El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró que cualquier persona que se determine que uso la fuerza de manera ilícita en la masacre de Tanhuato en 2015, será sancionada. Esto tras presentarse el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los acontecimientos ocurridos en el Rancho El Sol, donde se concluye que 22 de los 42 civiles muertos en el lugar fueron ejecutados por elementos de la Policía Federal, y que la evidencia encontrada fue manipulada por dicha corporación con ayuda de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. En entrevista para Imagen Radio, Sales defendió el actuar de la Policía Federal, que dijo actuaron de manera correcta y conforme al uso legítimo de la fuerza, pero afirmó que de demostrarse lo contrario cualquier implicado será castigado. Aceptamos plenamente la recomendación. Sancionaremos a quien haya que sancionar, nosotros no pretendemos encubrir, informó el comisionado, quien añadió que la fuerza es el último recurso de las instancias de seguridad, pero en algunas ocasiones hay que hacer uso de ella. En este caso, si hay excesos, sancionaremos a quien haya que sancionar. Asimismo, informó que pedirán al Congreso de la Unión que establezca una ley general que regule en los tres órdenes de gobierno el uso legítimo de la fuerza. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.